Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Michoacán se convirtió este martes en la novena entidad del país incorporada al proyecto México Conectado, lo que permitirá que 12.000 sitios públicos conectados a banda ancha brinden servicio gratuito de Internet a la población. El gobernador Salvador Jara Guerrero y el subsecretario de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes encabezarán la instalación de mesa de coordinación que permitirá que este servicio sea instalado en escuelas, hospitales, universidades, clínicas, plazas y centros comunitarios de zonas marginadas principalmente. Están distribuidos, y esto es un punto muy importante, la mitad de ellos están en localidades de menos de 500 habitantes. La dispersión de nuestro país hace que la mitad de todos estos sitios públicos, de estas escuelas, de estas clínicas, están en localidades de menos de 500 habitantes. Como saben ustedes, eso significa mucho menos acceso a servicios de telecomunicaciones. En el marco del evento, el comisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, dijo que los avances tecnológicos serán aprovechados para mejorar las medidas de seguridad del Estado. Por eso estamos trabajando en el ADN de todos los servidores públicos, en funciones de seguridad pública, en todos los internos, en GPS, en los uniformes, GPS en las patrullas, GPS en las ubicaciones, monitorear desde un C5 todos los operativos que se lleven a cabo y poder levantar denuncias en tiempo real. José Ignacio Peralta Sánchez, subsecretario de Comunicaciones de la SCT, habló de los avances de Michoacán en Internet. El porcentaje de la población michoacana usuario de Internet se ubicó en 2013 en 30.3%, mientras que en 2010 sumó el 21.4%. Esto se traduce a que en 2013 el número de usuarios de Internet en Michoacán se ubicó en cerca de 1.200.000 personas. La meta de México Conectado es de conectar con 250.000 sitios públicos para el 2018. La del 2014 se cumplió con 5.000 sitios. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.